Música Al comemorar un nuevo aniversario, nuestra corporación se complace en hacer entrega de un estímulo especial por año de servicio a funcionarios académicos, administrativos y auxiliares que han cumplido 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de permanencia en nuestra Casa de Estudios. A continuación, la Secretaria General de la Universidad, señora Ruth Ortiz Suazo, dará lectura del decreto correspondiente. Invitamos al señor Rector a subir al escenario para proceder a la entrega de las distinciones. Gracias. Gracias. Confiere estímulos por tiempo servido en la corporación. Punta Arenas, 26 de octubre de 2017. Vistos las atribuciones que me confieren los decretos Fuerza de Ley número 035 del 3 de octubre de 1981 y el 154 del 11 de diciembre de 1981, el decreto número 325 del 1 de agosto del 2014 del Ministerio de Educación, el decreto 074 del 25 de marzo del 2010 de la Universidad de Magallanes y considerando la resolución número 12.067 del 28 de noviembre del 89 de rectoría que instruye estímulos por antigüedad al servicio de la corporación. Resuelvo. Confiérese medalla de bronce por 15 años de servicio en la Universidad de Magallanes a los siguientes funcionarios. Elizabeth Aguilar Saldivia. Gracias. Marcia Anel Chavez. Marcia Anel Chavez. Marcia Anel Chavez. Carlos Delgado Cárdenas. Carlos Delgado Cárdenas. Claudio Carrido Suazo. Carlos Delgado Cárdenas. 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 es que fue Manuel Manríquez Figueroa. Cuando el molde lujo ya no te parece de lujo. Cristina Mazzardo Vega. Va a recibir la señora Paula Caballero en nombre de la señora Cristina Mazzardo. Emedin Montaño Rojas. Nelson Navarro Martínez. Ricardo Rosy Marín. Recibe la señora Paula también en nombre de... Ilta Ruiz López. Aplausos. 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 Yasna. Aplausos. Aplausos. Yasna Segura Cierpe. Aplausos. 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 José Luis Solís González. Santiago Tellez Lentrisco. Santiago Tellez Lentrisco. Santiago Tellez Lentrisco. Santiago Tellez Lentrisco. Y en más. Y en este lugar Where your arms Oh Well here at last You stay on The cadence rolls Broken Blazing over The land Oh One One Confiérese medalla de plata Por 20 años de servicio A los siguientes funcionarios Pedro Alberti Villalobos Marta Gloria Barría Andrades Rita Garay Aventaño Can't be Deep the shade of blue When you're feeling Go to home else Rita Garay Aventaño Ahora sí María Eugenia González Mardones Susana González Boyarso Aplausos 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 Lesley Grammer Figueroa Valeria La Torre Reyes Viviana Mañao Figueroa Orlando Mancilla Ritter Santra Ollarso Santra Ollarso Erna Pisani Cárdenas Santra Ollarso Santra Ollarso Santra Ollarso Santra Ollarso Santra Ollarso Marisol Popovich Ollarso Santra Ollarso Santra Ollarso Santra Ollarso Santra Ollarso Sanrombán Pontes. Aplausos Marco Sepúlveda Segovia y Jimena Soto Castro, que no se encuentra en la ciudad. Aplausos 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 Otórgase medalla de oro por veinticinco años de servicio a los siguientes funcionarios. Mabel Arratia Fuentes Aplausos Anaí Cárcamo Águila Aplausos 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 Milton John Arteaga y Baskonia Urrea Igor Otorga ese reconocimiento por 30 años trabajados al servicio de la corporación a los siguientes funcionarios de la Universidad de Magallanes. Sergio Caipillán Ollarzo. Jaime Cárcamo Naimán. Aplausos. Jaime Cárcamo Naimán. Jaime Cárcamo Naimán. Jaime Cárcamo Naimán. Iris Nahuelquén Muñoz. Carlos Uribe Paredes. ¡Aplausos! 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 Otorga ese reconocimiento por 40 años trabajados al servicio de la corporación al funcionario de la Universidad de Magallanes, Víctor Pérez Mayor. ¡Aplausos! Otorga ese reconocimiento por 45 años trabajados, al servicio de la corporación, a los siguientes funcionarios de la Universidad de Magallanes, Juan Castro Segovia. ¡Aplausos! 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 Y Herminio Sandoval Borges. ¡Gracias! 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 En una significativa ocasión, la Universidad de Magallanes hará entrega de reconocimientos institucionales a integrantes destacados de nuestra comunidad, otorgando la medalla Rectoría, distinción a miembros de la comunidad universitaria, o a personas que hayan realizado una contribución excepcional para el desarrollo de la Universidad de Magallanes, que justifique su reconocimiento como benefactor de la misma. La medalla Rectoría 2017 destaca el aporte de las autoridades regionales, académicos de vasta trayectoria, académicos con una destacada labor de vinculación con el medio, y funcionarios que son un ejemplo para sus pares. En esta oportunidad, se hará entrega de la medalla Rectoría, por su aporte al desarrollo de nuestra Universidad, por la visión de apoyar la concreción de importantes proyectos de investigación, y pensar Magallanes como una región científica y antártica, al señor Intendente de la región de Magallanes y Antártica chilena, don Jorge Flíes Añón. El Intendente se encuentra fuera de la región, por lo que recibirá esta medalla su señora esposa, Paola Amaro. ¡Gracias! 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 En reconocimiento a su trayectoria académica, se confiere la medalla Rectoría al profesor titular Sergio Lausich Glacinovich. Don Sergio Lausich, reconocido historiador regional e integrante de nuestra comunidad académica, a la que se integró como docente de la Universidad Técnica del Estado, labor que se vio interrumpida por su exilio en Croacia y que retomó con el regreso a la democracia, ahora como académico de la Universidad de Magallanes, donde ha sido director de extensión. En reconocimiento a su destacada labor de vinculación con el medio, se otorga la medalla Rectoría al destacado académico y poeta doctor Cristian Formoso Babich. Cristian Formoso estudió en la Universidad de Magallanes, donde se tituló de profesor de inglés en el año 2005, para posteriormente realizar estudios de poclado en los Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en estudios hispánicos y el grado de doctorado en literatura. Finalmente, se otorga la medalla Rectoría a un integrante de nuestra comunidad universitaria, elegido por sus pares como integrante de la Asociación de Funcionarios AFUM. Hablamos de una persona que ha dado ejemplo de disposición y compañerismo en sus 17 años de servicio en la Universidad de Magallanes y que incluso nos ha sorprendido estos dos últimos años con su destacada labor como animador del Festival Universitario. Nos referimos al señor Miguel Ángel Castillo Ampuero. Gracias. 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 Gracias.